Previo al acto protocolar, los organizadores fueron primero a Matachín a llevar una ofrenda floral para rendirle homenaje a los primeros chinos que llegaron al país. Existe una creencia común que el lugar se llama Matachín porque muchos chinos parecieron en aquella época de la construcción del ferrocarril en este lugar. Una exatitud que el ingeniero Juan Wong, conocedor de la historia china en Panamá, rectificó. Bueno, Matachín es el área donde originalmente llegaron los chinos para la construcción del ferrocarril, aunque históricamente el nombre no es como dice el argot popular de que viene de Matachín, sino que eso ya es poblado, ya existía. Sin embargo, el poblado fue inundado ya para los tiempos de la construcción del canal y lo que visitamos era el cementerio. Tanto allá como acá estamos rindiendo a nuestros tributos, a nuestros antepasados. Yo creo que es parte de nuestro legado, de la tradición china, el respeto a los antepasados. Y también la valentía que tuvieron ellos de dejar una tierra, su familia, abandonarlo todo. A venir a un país desconocido, donde la lengua es extraña, el clima, la comida, no se acostumbra a nada de eso. Y gracias a ellos, a su lucha, a su valentía, podemos estar aquí y también, por ejemplo, ya han formado las siguientes generaciones profesionales, han insistido en que nos eduquemos, pero a la vez mantengamos las tradiciones y la cultura de la milenaria china. ¿Y en qué quedó Matachín en la actualidad? Está ahora en lo que se conoce la orilla oeste del canal, justo enfrente del poblado de Gamboa, donde el canal de Panamá tiene la división de dragados, que es donde confluye el río Chagres con el lado Gatún. Desde la llegada de los primeros chinos a Panamá, se puede decir que ya son más de seis generaciones de chinos y sus descendientes que han crecido junto con el país que con tanta generosidad nos ha acogido. Nuestra gratitud es tan grande que es solo comparable con el deseo de seguir aportando como comunidad nuestro grano de arena en pro del engrandecimiento de Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!